¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué tal sombrasas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Soma y estamos en otro vídeo esta vez nuevamente con el modo historia de la colaboración entre Konosuba y ReZero en el Konosubarachi Sekai Nishuku Fukubo Fantastic Days. Sí, ya que me sé el nombre completo por lo menos lo digo, ¿no? En el capítulo anterior, que si no lo vieron vayan a verlo, porque es una historia obviamente hay que verla en orden, como cosa lógica, vimos los dos primeros capítulos y hoy vamos a ver los dos siguientes. Como digo, no sé cuántos hay porque estoy grabando todo esto de corrido y ni idea de cuántos son en total, pero iremos grabando de dos en dos, ya me decidí. Así que así ya no quedan los vídeos ni tan largos ni tan cortos, lo justo y necesario para el placer de todo el mundo. Por ende, vamos a darle al capítulo 3. Y ya saben, si hay pequeños lagacillos en mi cámara o en el juego, sepan que porque, bueno, es que mi PC no da para mucho más, la pobre. Hace lo que puede. Automático y pocos botoncitos en la pantalla, así se ve más bonito. Ya saben. Para más disfrutar. ¡Hoy! ¡Hoy! Yo creo que es que cuando la alma se muestra a la alma, se le va a dar la pena. Es decir, es que creo que me parece que es el corazón de mi corazón, ¿verdad? ¿No? No me parece que todo lo que me parece, pero... Bueno... Emilia está felicitando, así que... Solo que la razón es la razón. Ahora, las tareas son muy fáciles. y efectivamente mi querido paku bueno no es la idea no es la idea ¿Cuál es lo que ha hecho con la explicación? ¡Oye, oye! Es decir, es un guilde, ¿no? ¿Guildo? ¿Subaru, ¿sabes? Sí, es un plan de acuerdo con el mundo del mundo. Es muy lento de hablar con este tipo. ¡Cierto! Hay que ver con el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. ¡Es una sensación muy buena! Hay quien que entiende por fin al caso Que bonita la Rem Bueno, el equipo de Kasma tiene lo suyo también, ¿no? Hola Luna Por cierto, si se llama Luna ella, la recepcionista de Kosovo Ah, gracias No, 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 no ¿Qué te pasa, Dust? ¿Qué hiciste? ¿Hombre de cabello verde? No me suena a ningún personaje de Conosubo con cabello verde, si es que están haciendo referencia alguno. ¡Ah! ¡Petelju! ¡Claro, qué pelotudo! Cierto que lo había en teletransportado también. ¿El sapo está con él? ¿Pero no era un nizirro de la canela? Sí, sí, sí. ¿Ese es el nizirro de la canela? Es muy raro, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ese nizirro de la canela? ¿Puedo decirles un poco más? ¿Ese es el sapo? ¿Se viene un enfrentamiento o algo del estilo? No sé, pero estoy intrigado porque no sé qué va a pasar. Bien, parte 3 completada. Vamos con la parte 4. Y como digo, no sé cuántas partes quedarán, pero es cortito, así que le vamos a dar. Voy a grabar todo de una y, bueno, lo irán viendo por partes en YouTube. Otomático y poca huy. Kazuma y los demás llegaron al lugar donde Rin encontró al sapo gigante. Ojo, está convirtiendo a otros. Hubiese estado bueno que hubiesen venido los demás sectarios de Petelius como enemigos para enfrentar. Quizás eso se puede que lo tienen. ¡Muchadita! ¡Este hombre! ¡Hasta la próxima vez! ...¡Claro que los otros que van a enfocarme con el mundo! Los otros son los que van a poner en esa época. ¡Llevas a la próxima vez en la vida de mi vecino! ¡Entendemos! ¡Alguna vez en esa época, no quiero a buscar a los suyos de las mujeres. ¡Ya bueno, todos! ¡Te lo pensamos! Claro, pero ya lo hubieron cerca de Arkan Thia. ¿Pelea de fieles? De un punto a otro. Esto es lo más interesante. El de S. El de S. ¡Pero que pase a la cara por aquí! No, 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 no. No, 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 no. ¡Escary! 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 No me lo entiendes, pero... ...a que piensas. ¡Arta, me lo esperamos! ¡Aquí va! ¡Vamos a ver qué haces aquí! Los que están en la calle de la Cammac es una religión de la secta de la Cammac! ¡Eres unir a la Cammac! ¡Una una cosa que está en la actitud de la Cammac! ¡Aquí va a ser una religión de la Cammac! ¡¿Eso es como puede ser! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Vamos al sol! ¡Y va a llegar a la Cammac! ¡Pelea de locos! ¡Oy, Cecily! ¡Pelea de locos! ¡Pelea de locos! ¡Eso es muy interesante! ¡Tenidos, los de los aksus No. No. ¡Eso no lo compago! Me volví al de la criatura de la Madre. ¡Tayda, Taito! ¡Betelgeus, Romanecón! ¡Taita! ¡Ahora! ¡Tayda, ¿no? ¿Weis estado buen escuchando grack en el cuello? No! ¡Tayda no es así! ¡Yo soy Euclidante, pero yo soy un hippocomb. Se viene el combate, pero en el próximo capítulo, por lo visto, porque acaba de terminar este, creo, si no me equivoco, ¿me equivoco o no me equivoco? A ver, efectivamente, y tiene pinta de que el próximo capítulo es el último, no sé por qué me da, esa miniatura me da que es el último, así que en el próximo capítulo que será el 3, viene el último capítulo de la historia que es el 5, un poco lío de capítulos pero se entiende, así que bueno gente, espero verlos en el próximo capítulo que posiblemente sea el último, no lo sé, lo veremos próximamente, yo lo veré ahora mismo porque lo voy a grabar ahora mismo y ustedes lo verán ahora mismo porque cuando estén viendo esto va a ser ahora mismo para ustedes, pero para mí ya habrá pasado y... Problemas espaciotemporales que ustedes entienden ya, ¿no? Bueno, espero que sí, así que nada, espero lo hayan disfrutado o lo estén disfrutando porque está genial, sinceramente, un crossover entre Konosub y ReZero es una joyita que no se puede desperdiciar, así que bueno, espero lo sigan compartiendo conmigo este último capítulo que queda, creo que es el último capítulo, intuyo, así que nada, nos vemos en la próxima parte, chao y chao, que tengan un increíble. ¡Gracias!